Un saludo a todos los amigos del VideoMed Córdoba y muchas gracias por permitirnos la oportunidad de compartir con ustedes parte de lo que hacemos en audiovisuales de salud acá en Cuba y exactamente en la ciudad de Manzanillo. Gracias por permitirnos al menos llegar por esta vía, por vía digital a ustedes y esperamos que evalúen nuestro trabajo. Ha sido un poco difícil llegar al evento, pero yo pienso que vale la pena y conversaremos en estos pocos minutos que nos faltan sobre la característica de los materiales y de alguna manera vamos a darles una panorámica de cada uno de los trabajos que hemos realizado y que le llevamos a ustedes para que lo evalúen. En el caso de un paciente bajo cirugía ambulatoria, está sujeto a las complicaciones, en primer lugar, de los anestésicos locales. Entre las obras que presentamos al VideoMed, que serán vistas por ustedes, se encuentra el programa Visión Médica, un programa de televisión de una frecuencia semanal por el Canal 66, dura aproximadamente 12 minutos y tiene diversas temáticas que tienen que ver con el ámbito de la salud y de la medicina. Es un programa que se lleva a cabo a manera de entrevista con la presencia siempre de un prestigioso especialista de nuestra ciudad. Cuenta con varias secciones y en el programa fundamentalmente tratamos de apoyar el espacio con imágenes reales, imágenes de nuestro municipio, que captamos con la lente de nuestras cámaras, fundamentalmente en visitas a hospitales y a centros de salud de nuestra ciudad. En este caso, bueno, utilizamos la técnica del recorte, la utilización del chroma key, como se le llama, para potenciar desde el punto de vista visual la realización del programa Visión Médica. A ver, no solamente dándole importancia al tratamiento del tema, que por supuesto es muy fundamental, sino cómo le vamos a llevar en cuestión de forma esta imagen a los televidentes, el tratamiento de cada una de las imágenes de apoyo, la utilización de la infografía, de la tipografía, la utilización del diseño digital, fundamentalmente para ganar en estética y bueno, por supuesto ganar en preferencia. Y que los televidentes se mantengan el tiempo de duración del espacio frente a su televisor y además consumiendo de alguna manera, por supuesto, el tratamiento de este tema, que es el fundamental objetivo de nuestro trabajo. Por lo cual, lo más importante es acudir de inmediato al médico. Además del programa Visión Médica, les presentamos en esta oportunidad una serie de spots que forman parte de la campaña Salud para Todos. Una campaña de bien público, una campaña televisiva de bien público, que además tiene sus toques o sus aspectos de marketing social. En ellas tratamos de abordar el tema de la salud visto desde otra óptica. Forma parte de esta campaña del proyecto inicial Visión Médica, que yo creo que es el proyecto madre de todo lo que hacemos. En este caso, Salud para Todos son spots que se dicen o que se escriben para personas que tienen cierto reconocimiento social en nuestra televisión. Fundamentalmente estamos hablando de realizadores, de periodistas o de personas que con frecuencia salen en la televisión y que pueden ser fácilmente identificados por el pueblo. En este caso, ellos dan mensajes de promoción de salud y de adopción de conductas adecuadas en torno a este tema, a las enfermedades, al manejo, a la higiene de los alimentos y otras temáticas que ustedes podrán disfrutar cuando vean los materiales. La salud de la familia está en nuestras manos. En el caso de esta campaña Salud para Todos, se trata también el tema del recorte, el tema del cromaquí como fundamental herramienta desde el punto de vista de la edición para llevar a cabo la realización de estos materiales. Y bueno, se trata de mantener una estética desde el punto de vista de la edición, lógico, manteniendo un ritmo en relación con el tiempo y el tema que se trata en cada uno de estos materiales. Para la edición de estos materiales se utiliza la edición no lineal, fundamentalmente auxiliándonos en el After Effects y el Edu como aplicación de edición que se utiliza en nuestro canal y que bueno, utilizamos en nuestros hogares, que generalmente es donde hacemos la postproducción de este tipo de materiales. También junto con los materiales de visión médica y la campaña Salud para Todos, pues queremos mostrarles a ustedes una serie de trabajos informativos que generalmente salen por espacios noticiosos de nuestro canal y que bueno, se graban generalmente cuando estamos en los hospitales, en algunos centros asistenciales de la ciudad. Esperamos que disfruten cada uno de estos materiales y agradecerle una vez más a los organizadores del evento Videomec en Córdoba que nos han permitido llegar mediante esta vía ya que no pudimos hacerlo personalmente. Pero bueno, el objetivo fundamental que era que nuestras obras estuvieran concursando, al final creo que se cumplió. Bueno, espero que disfruten estas obras. Solo quisiera comentarles al final que nuestras obras están hechas con una tecnología que quizás pudiéramos llamarle un poco precaria en materia de actualidad, pero bueno, que tratamos de mostrar a los televidentes, eso sí, una realidad que vive Manzanillo, todo lo que se hace en Manzanillo en materia de salud. Y ese es el objetivo y la génesis de visión médica de la campaña Salud para Todos y además de todos los trabajos informativos. Por lo tanto, estas son nuestras obras. Espero que lo disfruten. Por supuesto, quizás espero también sus consideraciones. Para nosotros es muy importante compartir nuestras experiencias y también aportarle e incorporarle nuevas tendencias, nuevas experiencias acumuladas de otras personas a nuestro trabajo. El saludo reiterado para todos los amigos del Videomec. Tenemos muy buenos amigos por allá. Y por supuesto, muchas gracias nuevamente por permitirnos compartir nuestro trabajo con ustedes. Un saludo. La salud de la familia está en nuestras manos. Lo más importante es acudir de inmediato al médico. La salud de la familia está en nuestras manos.